Homenajearon a las 10 finalistas del Tour Mundial de Surf, entre ellas Brisa Hennessy, el torneo ha iniciado. ¡Brisas Hennessy! ¡Buenos señores! Sirva de autógrafos. Fotos. Presentación de trofeos. Y música en vivo. Acompañaron la inauguración de las finales del Tour Mundial de Surf. A todos se les preguntó si creen que será el día perfecto para competir. Brisa Hennessy, en particular, confía en que se realizará en las condiciones ideales. El 6 será el día. Creo que todo se alineará y se unirá. Van a ser perfectas olas de derecha e izquierda. A partir de este viernes, la playa de Atreus será el epicentro del Surf Élite Mundial. Y Hennessy buscará, una vez más, dejar en alto el nombre de Costa Rica. Invitarlos para que puedan disfrutar de Surfing Time en exclusiva a través de Canal 11 a partir de las 8 de la noche. A partir de este momento, ya cada vez más cerca, esa gran competencia para Brisa Hennessy, que en exclusiva a través de Canal 6 y Canal 11, la tendremos en la final del Tour Mundial de Surf a partir de este 6 de septiembre.